El segundo debate entre generaciones. Estamos encantadísimos de teneros aquí. La verdad es que es una ilusión para nosotros. Agradecemos la asistencia tanto de los participantes, los debatientes, como del jurado de fondo y de forma, en este caso yo. Todo el equipo de organización y también a toda la gente que está también conectada online, que es un gustazo también teneros aquí. Como sabéis, este debate, este formato va a ser un experimento y va a tener tintes también de innovación que seguramente no habréis visto en otros torneos, como la parte del consenso, la parte del dilema del pisionero, que esperamos que lo hayáis entendido bien. Hoy lo veremos. Y nada, simplemente daros la bienvenida. Max va a ser nuestro juez de sala y va a ser quien haga todas las presentaciones tanto de los equipos como del jurado, etc. Y listo. Simplemente disfrutad mucho, muchísima suerte y a por ello. Pásároslo muy bien y a disfrutar. Muy buenas tardes a todos. Gracias Dani por esta introducción. Antes de empezar lo que sería la sesión de debate, quería daros algunas instrucciones para que entendamos cómo podemos participar y en qué contexto nos estamos moviendo. Ante todo, quería daros las gracias por estar aquí, por querer poner al servicio de la palabra vuestras capacidades como debatientes y quería presentar a quienes nos están acompañando en primer lugar. A mi izquierda teníamos el equipo A, que es el equipo de los debatidistas, donde la responsable es Almudena Díez. Almudena, por favor, puedes presentarnos a tus compañeros y saber con quién estamos hoy. Sí, claro que sí. Mi equipo, bueno, perdón, mi equipo A, que están formados por Susana Posada y Fernando Díez. Pues pedimos en la repetición, sí, son mis hermanos. Xemida, es que Xemida es un nombre muy especial, no voy a perder el tiempo con su apellido porque es, ella es así, le gusta Xemida. Y Delia, Delia Argon. Muchas gracias, por que me den un aplauso, es el primer equipo. Y de esta, tengo el equipo B, que son The Explorer, con su flamante capitán, Alfonso Narato, que también, por favor, voy a introducirnos a los compañeros. Y de esta, tengo la pregunta que es la que se llama El Presidente de la Nación, 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 el presidente de la Nación. Muchas gracias. Dicho esto, y sabiendo ya quiénes son los equipos contendientes, pasamos a repasar la que será la pregunta de esta primera sesión. La pregunta decía, ¿deben prevalecer en la situación de crisis sanitaria la salud pública frente a la economía y a la libertad individual de los ciudadanos? Esa será la cuestión que deberéis debatir y en breves sabréis quién se toca, una postura a favor o en contra de la misma. Sin embargo, antes de hacer este sorteo, queríamos recordar lo que serían las fases de participación. A lo largo del debate, ambos equipos tendrán que pasar por cuatro fases que consistirán en primer lugar en una introducción, en segundo lugar en una refutación, en tercer lugar un consenso y en cuarto lugar una conclusión y cierre del mismo debate. La duración de estas partes es diferencial. La introducción tiene una duración de tres minutos. La refutación y el consenso tiene una duración de cuatro minutos y la conclusión de tres minutos. Es importantísimo que os ciñáis a este tiempo que se os marca para poder salir a hablar porque eso repercutirá en unas penalizaciones a la hora de evaluar vuestra participación en el debate. Estas normas las tenéis ya a vuestra disposición y vamos a regirnos según lo hemos establecido. Igualmente tenéis la posibilidad de hacer preguntas, tanto en la refutación como en el consenso, a partir del primer minuto del mismo. Las preguntas solo serán aceptadas por el otro equipo, por lo tanto no podéis, los contricantos, hablar mientras el equipo rival está haciendo su refutación o su presentación de consenso. Pasadas estas dos fases, que por cierto en la introducción darán inicio con el equipo que está a favor de la postura, llegaremos a un momento de, como decía el compañero Daniel Lovato, a hacer una conversación dentro de cada equipo para llegar a un consenso sobre ese dilema del prisionero. Si llegamos o no llegamos a un consenso con el equipo rival y eso tendrá una repercusión en las puntuaciones que vamos a recibir al final. Pasado ese momento, los jueces de fondo que ahora os presentaré van a pasar a deliberar sobre el resultado del debate y volveremos para daros un feedback y saber qué equipo ha ganado. Dicho esto, entendiendo cuál es la estructura del debate, quería presentaros ahora sí a nuestros jueces de fondo en primer lugar. Quería presentaros a José Manuel Freire, que es diputado parlamentario de Sanidad en la Asamblea de Madrid. Nos acompañará hoy para debatir esa cuestión y os agradecería que le damos un fuerte aplauso. Igualmente tenemos a Fernando, que es director de Orden Mundial. Sin embargo, hoy no nos acompaña presencialmente, está conectado online. Espero que lo veamos en la pantalla. Nos está saludando. Un aplauso también para él. En tercer lugar, teníamos a José Antonio Sacristán, que es el director de la Fundación Lili. Todos ellos, como jueces de fondo, analizarán el valor de vuestras aportaciones, su consistencia y la inteligencia con que vayáis hilvanando vuestros razonamientos. Igualmente tenemos a una persona fabulosa en lo que sería la parte del juez de forma, quien analizará vuestra manera de exponer y de convencernos de vuestras ideas. Es Dani Lovato, que es consultor, manager, consultor en IBM y al mismo tiempo es líder del Comité de Jóvenes de Foro de Foros. Un aplauso. Por último, aquí un servidor. Yo soy Maximiliano Buñá, seré vuestro juez de sala. Tuve la suerte de participar el año pasado en la primera generación de debatientes y mi equipo llegó a la final y a la victoria. Hoy estoy aquí de alguna manera también para devolver con gratitud esa experiencia y espero poder serviros. En este caso, sumandos o restandos puntos en la medida en que os ceñáis a la normativa. Y fue el mejor orador del torneo. Muchas gracias. Un placer. Por último, pasamos, después de esta introducción, al momento que todos os estáis esperando. Vamos a descubrir finalmente cuál de las posturas, la postura de la piel, el fío, o a los dos responsables de los mismos, se acerquen al centro de la sala. Vamos a hacer un papel para saber que este equipo está a favor de la postura. Van a entender que están a favor. Por lo tanto, el equipo con trinidad de vectores está en contra. Vamos a hacerlo. Aquí está el trono. Ricardo, estamos a favor y en contra. Capitán de cada equipo, si nos podéis pasar una lista en una hoja, cada uno de vosotros, vuestros nombres y el rol que va a tener en el debate, os lo agradecemos. Introducción, refutación, conclusión. Dicho esto, permitimos a los capitanes que pasen a la lista de los nombres y cada vez que se pueden quedar de la siguiente y feliciremos a Luis, que será representador de la introducción del equipo de exploración. Empieza a favor, empieza la introducción a favor. Empieza en ayer. Será la persona que... Cuando quiera. Ahora también se le olvidan cosas. Me comentaba que un compañero, y lo ha hecho muy bien, con respecto a los tiempos y las penalizaciones, como puede ser, yo os daré avisos. Evidentemente, os indicaré cuándo podéis iniciar vuestro turno y el cronómetro iniciará su vuelta atrás. Cuando falten 30 segundos para que termine vuestra intervención, tengo un claxon, y lo tiene Dani, que si lo quiere coger y tocar, sonará esto. Sonará un video de claxon que os permitirá saber que os quedan solo 30 segundos. A los 10 segundos iniciaré con mis manos una cuenta atrás. Espero que los compañeros que están conectados en virtual me puedan ver, pero si no fuera el caso, les aconsejaría que, por favor, se pongan con su móvil un cronómetro para poder seguir ellos mismos el tiempo de su intervención, puesto que no sé si el ángulo de la cámara llegaría a ver. Nada más, ahora sí, si Daniel lo considera oportuno, daré el turno de palabra al equipo B, que tiene la postura a favor, y puede salir. Sí, por favor, vamos a intentarlo por seguridad, pero mucha suerte a todos, ¿vale, chicos? A pasarlo bien y cuando queráis aquí, por favor. Unos segundos más para pensar. Buenas tardes. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. El equipo debactivista lo tenemos claro. Estamos a favor de la salud pública por tres razones. La primera de ellas es un argumento de nuestro ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de salud, hablamos de protección a la salud, y como tal está recogido en la Constitución Española, en el artículo 43. Y cuando hablamos de protección a la salud, también estamos hablando de respeto a la integridad física del individuo. Y en este momento también nos remitimos al artículo 15 de la Constitución Española, donde se habla del derecho a la vida. Un derecho fundamental. Por lo tanto, estamos a favor de la salud pública. Pero no solamente nuestra Constitución Española recoge tal derecho como ciudadanos, sino también la declaración universal de los derechos humanos. Ambos. Y cuando se hablan de derechos, se hablan de responsabilidades. Responsabilidades que adquirieron y que a las que los Estados miembros de las naciones en el año 66, cuando firmaron el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahí todos los Estados dijeron, se comprometieron, a que toda persona tiene derecho a la salud. En su máxima expresión, tanto desde un punto de vista físico como mental. Nuestro segundo argumento es el económico. Estamos viviendo en una sociedad donde se prima el modelo tradicional de la economía. Una economía basada en la generación de riqueza, pero sin primar a la persona. Estamos a favor de la teoría de la rosquilla. Una teoría que defiende Kate Redworth. Que pone en el centro a la persona. Que dice que no puede existir una economía saludable si no se prima el bienestar. Y por último, pero no menos importante, es la libertad. Y claro que estamos a favor de la libertad individual, por supuesto. Pero ¿y dónde queda la libertad colectiva? Como dice la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789, que es un documento fundamental de la Revolución Francesa, la libertad de uno acaba donde la libertad, donde los demás no pueden gozar de sus derechos. Por lo tanto, el Estado debe promulgar leyes que restrijan esa libertad a la medida para posibilitar que todos disfrutemos de los mismos derechos. Y quisiera terminar hablando de los muertos. Estamos hablando de vidas humanas, de más de dos millones de muertos a nivel internacional. En concreto en España, registrados 60.000 muertes. Estamos hablando de personas, de familias, y por lo tanto no podemos olvidar que somos una sociedad de seres humanos. Gracias. Prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Emilio Zapata, líder militar y campesino y símbolo de la resistencia campesina a México. Buenas tardes a todos. Soy Luis Alberto González, miembro del equipo de Explorers. Bueno, lo primero, bienvenidos a todos y muchísimas sueltas al equipo del igual. Y bueno, la pregunta que debatimos hoy es si debe prevalecer ante una situación de crisis sanitaria la sanidad, la salud pública frente a la economía y la libertad individual de los ciudadanos. Nuestro equipo contesta con un retorno o no, pero antes conviene explicar los términos en los que podemos entrar en confusión. Bueno, priorizar economía para nosotros supone permitir todas las actividades económicas y no restringir derechos individuales. Eso sí, cumpliendo siempre con las medidas sociosanitarias. Una vez aclarados los términos, vamos a explicar por qué priorizar la economía y las libertades individuales supone salvar más vidas y que estas vidas, apostar por que estas vidas sean de mayor calidad. Y lo haremos con dos sólidos argumentos. El primero económico y el segundo social. El argumento económico supone que sí, invertir en economía supone salvar más vidas, que es que priorizar la salud pública y limitar la economía. Si apostamos por economía, apostamos por la vida. Apostamos por poder invertir en infraestructuras, por ejemplo, sanitarias. Si no apostamos por economía, las empresas en quiebra aumentarán. Las personas en paro, obviamente, también aumentarán. Y no habrá suficientes recursos públicos para mantener a la población y, por ejemplo, para dotar la sanidad. El segundo argumento que tenemos es un argumento social. Y es que, ¿en qué situación hay mayor calidad de vida? Lo más importante no es vivir más años, sino vivir una vida con más sentido. Por ejemplo, si a una persona mayor le preguntas entre si prefiere ver su última semana de vida a sus nietos o pasar el último año sin ver a nadie, estar en su casa sin poder ver a sus nietos, efectivamente, esa persona va a preferir ver a sus nietos. Va a preferir menos restricciones en favor de su calidad de vida. A nivel económico, ¿cómo puedo yo satisfacer mis necesidades básicas si no tengo capacidad económica? ¿Por qué perdiendo un puesto de trabajo? El ejemplo lo que vamos a decir, claramente, no sé si puedo saber, pero en el mes de abril, fue una medida claramente en contra de la economía, como fue el confinamiento. Un mes después, llevábamos a un 20%, según el Banco de la Comunidad de Madrid, un 20% en los dos personas que acudían a competidores sociales. Desde luego que sin salud no hay economía, pero sin economía no hay salud. Si se limitan las libertades, si se pierde la capacidad general entre ellos, genera la población ansiedad, enfermedades mentales e incluso muertes. Y por último, en cuanto a los derechos fundamentales, cuando esto se vulnera, aunque sea una situación excepcional, se puede llegar a situaciones de abuso de poder irreversibles. Hay mecanismos para entrar en un supo poder, pero para salir de ellos es muy complicado, más allá de los derechos fundamentales. Dicho esto, queda remarcado que estamos a favor y que preferimos vivir. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Felicidades, Oserra, por tu exposición. También felicidades al equipo contrario. Muchas gracias al jurado y a la organización por esta oportunidad de participar en este debate. En unas excavaciones que tuvieron lugar en el Kurdistán turco en el año 1957, se encontraron los restos de un anciano, un homínido de más de 50.000 años, que investigaciones recientes han puesto en manifiesto dos cosas. Uno que fue tratado médicamente, una mezcla de hongos que ayudaron a mitigar su dolor y después que fue tratado socialmente protegiéndole de las bestias de la época, que debían ser terroríficas. Si hace 50.000 años ya protegíamos a los nuestros, yo creo que no nos podemos preguntar hoy en día si la salud no es un elemento esencial en la vida y en el desarrollo de nuestras sociedades. Efectivamente, nuestros argumentos, como bien ha explicado Susana, son muy sólidos. La salud es hoy en día un derecho fundamental. Así se reconoce en nuestra Constitución, vinculando el artículo 43, como bien ha manifestado nuestro Tribunal Constitucional con el artículo 15 y también en otras declaraciones, Derechos Humanos o Organización Mundial de la Salud. Hago aquí mención a dos expresiones manifestadas por nuestro Tribunal Constitucional. Una de ellas, la salud es un principio esencial en nuestro ordenamiento jurídico. En segundo lugar, cuando se produce una colisión entre derechos fundamentales, hay que establecer un mecanismo para determinar cuál debe priorizar. Tenemos un caso muy claro, que es el de las transfusiones de sangre, en el que nuestro tribunal dijo que la salud debe ser prioritaria a la libertad religiosa. Es otro derecho fundamental. Desde el punto de vista económico coincidimos, por supuesto, en que una buena salud es necesaria una buena economía. No estamos discutiendo y creo que no nos corresponde determinar si debemos vivir más años o mejores años. Los tiempos que vivimos serán los que nuestro reloj biológico y nuestra sanidad nos ayude a vivir. No podemos elegir cuándo queremos morir. Pero sí es muy importante que protejamos esa economía, si bien lo tenemos que hacer a través de la teoría del bienestar. Tenemos que proteger a las capas bajas de nuestra pirámide para que esas capas alcancen los principios básicos de nuestros ordenamientos. Entre ellos el de igualdad de oportunidades. No hablamos de ir en contra de la economía. Hablamos de ubicar la economía en su lugar, que es el desarrollo del estado de bienestar. Y por último, por supuesto, los límites a los derechos individuales. Son fundamentales, pero hay que encontrar el límite para defender los intereses del tercero y también para defender los intereses colectivos. En esa evolución que hablaba al principio de nuestros homínidos, llegamos por primera vez al año 1919, donde la constitución alemana de Weimar estableció por primera vez la necesidad de defender los derechos sociales y, entre ellos, el derecho de la salud. Pasamos muchas épocas a lecturas. Bueno, convendría leer a Vicena, a Hipócrates y a otros historiadores de la época para comprender cómo ha evolucionado la salud. Lo que no podemos es ir hacia atrás. A partir de esa constitución de Weimar, hemos encontrado ya en numerosas manifestaciones, leyes, organismos internacionales, nuestra constitución en la que se establece como prioritaria la salud, no solo en épocas de crisis sanitaria, sino en otras situaciones frente a la economía y los derechos individuales. Muchas gracias a todos. La fundación del equipo en contra, cuando queráis. Por el micro, si no, lo que puedes es mover el atril, ¿sí? Estamos en la tele, parece. ¿Está ahí, no? ¿Un segundo? Adelante. ¿Puedo iniciarlo? Perdón. Dijo el sabio Confucio, allá en la China, que si a un humano le das un pescado, se alimentará un día. Sin embargo, si le das una caña de pescar, podrá tener un mecanismo para salir de esa pobreza, para poder alimentarse el resto de su vida. Eso es lo que defendemos desde nuestra Cámara de Debate. Estamos totalmente de acuerdo en que la sanidad, precisamente el salvar vidas, y no solo salvar vidas, sino que estas vidas sean de calidad, es lo más importante dentro de este debate. Pero cuando hay un debate, tienes que plantear dos optativas. El priorizar la economía y los derechos individuales para poder llegar a ese fin, o el priorizar la sanidad. ¿Qué es lo que nos ha dicho el equipo contrario? Nos ha dicho dos argumentos. Pues a tres argumentos. El primero nos ha explicado un argumento jurídico, en el cual nos explica que la salud pública es un derecho que está reconocido por la Constitución, al igual que los derechos y libertades del ciudadano, como la libertad de movimiento, que es precisamente lo que ellos vulnerarían si priorizan la sanidad. Es decir, cuando estás priorizando la sanidad, estás diciendo, mira, hay mucha gente que se va a quedar en casa, va a haber confinamiento estricto. Esta gente no se mueve, incluso limita en muchos sentidos o muchas veces la capacidad de expresión que tienen estas personas a través de redes sociales. Es decir, se vulneran derechos. En los dos mundos estamos vulnerando derechos, con lo cual ese argumento aplica tanto en nuestro mundo como en el suyo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando dos derechos fundamentales chocan, lo que se hace es una ponderación. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? Precisamente, si preguntamos a la ciudadanía española qué es lo que prefieren, el estudio, como verán, de tanto puestas del CIS como del Instituto de la Felicidad, demuestran cómo el 62% de los ciudadanos prefieren que no se realicen esta serie de conductas porque consideran que empeora su calidad de vida. Es decir, cuando están chocando estos dos derechos fundamentales, la gente prefiere incluso que no haya medidas tan estrictas porque al final y al cabo lo que prefieren es intentar continuar con su vida y que esto no suponga un paréntesis para ella. Es decir, los dos son derechos fundamentales, ese argumento no entra a debate e incluso la gente prefiere ningún nuestro derecho fundamental menos vulnerables del suyo. En segundo lugar, también está la teoría del rasguillo, en el que dicen que lo primero, lo preferible es priorizar el bienestar. ¿Vale? Es precisamente lo que nos mostramos en nuestro mundo, que nosotros lo que queremos es un bienestar social, un bienestar y calidad de vida, algo que no se demuestra en su mundo donde solo predican la sanidad. Solo han dicho que lo importante es el bienestar, pero no como lo alcanzas, que es precisamente la explicación que necesitábamos. Y en tercer lugar, han dicho que lo importante es la libertad colectiva. ¿Qué es lo que pasa? Que la libertad colectiva es precisamente lo que se está coartando, si se permite la sanidad, frente a aquellos que prefieren continuar garantizando esta serie de derechos. Entonces, no entendemos, supuesto, en este debate, porque no explican en ningún momento cómo priorizar la sanidad, consigue el dar estos argumentos. ¿Sí? ¿Su pregunta? Es que eso no entra dentro del debate, pero nosotros lo que estamos diciendo es que no preferimos priorizar la sanidad, es decir, poner medidas duras, como es el confinamiento estricto, no el orden en que se va a comer primero. Cuando decimos priorizar la sanidad, es poner medidas más restrictivas que la gente no les permita, por ejemplo, salir de sus casas. Y no lo explico porque en esos argumentos tiene sentido que esto sea preferible. Si que referimos bien a estar social, lo que preferimos es que la gente no esté confinada, porque como demuestran estos estudios, por ejemplo, de Mayo Clinic, precisamente esto lleva a deterioros en la salud mental de las personas. Nuestro argumento explicaba por qué había menor calidad de vida. Es que la salud mental, al final y al cabo, acaba perjudicando, y como ven aquí, los expertos alertan en las tentativas que han aumentado el suicidio a raíz de este tipo de confinamientos. Nosotros preferimos precisamente que se pueda garantizar esta calidad de vida a través de las herramientas que nos hemos explicado, porque así no habrá mayor desempleo. Es decir, acaban de generar unos parados del 62% dentro de la sociedad española, en concreto en Madrid, dentro de la hostelería. El desempleo también genera este malestar social. Y cuando le preguntas a las personas, como me han enseñado antes, lo que prefieres es que no se vulnerice esta serie de derechos fundamentales. Con lo cual, lo que estamos explicando mediante esto, es que primero necesitamos una infraestructura económica, que es la que al final y al cabo nos va a permitir comprar racunas en todo este tipo de casos. El equipo contra el nuestro está de acuerdo en dos cosas, en que lo importante es la sanidad y lo importante es la calidad de vida. Sin embargo, nosotros explicamos por qué priorizando la economía y los derechos fundamentales se alcanzan estos dos principios. Muchas gracias. Podemos pasar a la siguiente fase de debate que tenía en la parte de consenso por parte del equipo de los debatidistas. Pensad que es la primera vez que se hace esto. O sea, que os animo a que os lo paséis bien también y que lo utilicéis como una forma de colaboración con el otro equipo, de ver qué argumentos de su línea argumental podemos adoptar, cuál podemos ceder. Así que, bueno, esto es muy interesante para todos, porque a ver cómo sale. Buenas tardes, soy dirigida de debatidistas y vamos a tratar de explicar nuestro argumento para llegar a un consenso. En primer lugar, recapitulamos un poco los argumentos propios, que es el artículo 43 de la Constitución Española, salud como derecho fundamental, el artículo 15, el derecho a la vida, también como un derecho fundamental, la declaración de los derechos humanos, por encima quizás de una de las cosas más importantes a nivel mundial y firmada por todos los Estados miembros de Naciones Unidas y todos los países a nivel mundial, la teoría de la rosquilla, una economía que quizás sería el primer punto de consenso, una economía que no esté solamente a favor de una posición, sino a favor de la salud, el bienestar de las personas, y una economía sólida, una economía que ayude a la edificación, a promover los recursos, pero no solamente los recursos para la salud. Sí. Dicen que están de acuerdo a favor del bienestar, a favor de la realidad de la rosquilla, sin embargo, ese bienestar social se produce en nuestro mundo cuando nosotros priorizamos que no haya paro o que precisamente la gente no se suicide. ¿Cómo priorizando la sanidad se genera el bienestar social si la gente está más descontentada? Vale, te lo contesto ahora en un minuto. Con respecto a esto, es decir, recapitulamos los argumentos del equipo contrario, priorizar la economía y si no hay una economía robusta, pues no vamos a salvar más vidas, ¿no? Precisamente cuando hablamos de salud, no hablamos solamente de la salud por la afectación que hay por la COVID-19, sino también la salud mental, que es precisamente nuestro punto de consenso primordial. Si no hay una salud mental, pues probablemente nuestra próxima pandemia sea, bueno, dicen que la enfermedad del siglo XXI es la ansiedad, ¿no?, de los jóvenes. Yo en ese sentido, pues quería hablarles también de mi situación personal. ¿Otra pregunta? Sí, aquí el orador concede lo que concede. Vale, sí, adelante. Tienen que estar a favor de la economía, pero es que prioritar la sanidad precisamente si supone confinar a gente en casa, que la hostelería, por ejemplo, no salga como ha pasado en muchas comunidades autónomas. Eso genera paro y es precisamente lo que genera la salida de subsidios y la salida de subsidios, si priorizamos la sanidad pública. Bueno, nosotros estamos a favor, dices que tú has dicho que nosotros estamos a favor de la economía. Y dicen que ustedes están a favor de la economía. Pero de una economía sólida, una economía sostenible, una economía que promueva la salud y que promueva los recursos, no solamente para dirigirnos y mitigar los efectos de la COVID-19, sino también de la salud mental, que es mi punto de vista de consenso, nuestro punto de vista de consenso. Y hablo desde mi punto personal, a través, bueno, en consecuencia de la pandemia y del confinamiento de la primera y la segunda ola, pues he pasado por una ansiedad y una depresión bastante fuertes y creo precisamente que es un punto en el que hay que llevar un equilibrio entre salud y economía y libertad individual. Porque si priorizamos una de las dos cosas, pues se está quedando por fuera otra que quizás es más importante. Una siguiente pandemia es que queremos la salud mental, más suicidios, más ansiedad, más depresiones, etcétera. Que no solamente tenemos que fortalecer los recursos para contrarrestar las consecuencias de la COVID-19, sino también debemos priorizar la salud mental que se está llevando a cabo por el confinamiento y por estas fuertes consecuencias del confinamiento. Una puntualización aquí por si os sirve. La capacidad, o sea, la decisión de ceder, de conceder una pregunta es siempre del orador, ¿vale? No es del jurado. Yo recomiendo que, como muchos se cedan, dos. Si no, no te va a dar tiempo a desarrollar tu dinero mental. Pero, como siquiera una, tres, eso es decisión del propio orador, no es del jurado. Y, de nuevo, os animo, esta parte es la más colaborativa. Intentar no atacar mucho al otro equipo, sino todo lo contrario. Ahora hacemos también parte de su argumento. Buenas tardes a todos. Yo soy Saki Kage, del equipo Explorers, porque queremos explorar mucho más todo esto. Esto no se va a quedar así, ¿eh? Vamos a seguir explorando. A ver, estamos en contra de que prevalezca la crisis sanitaria frente a la economía y la libertad de ciudadanos. ¿Por qué estamos en contra? Primero, las autoridades gubernamentales, el Estado, la Administración, son garantes de nuestro bienestar general. La población ha depositado la confianza, protección, seguridad en el Estado, lo cual el Estado es el responsable de la seguridad, perdón, de la salud, la seguridad y la salud. La salud, en principio, para la población no tiene que ser siquiera un problema, una preocupación. El Estado tiene que prever esto, precisamente por eso, pues eso recauda los impuestos para la salud de la población. Bien, entonces, si el Estado nos está vendiendo la salud como valor, la salud no es valor. La salud es un bien, un bien fundamental al que tenemos derecho. Lo ha dicho el equipo de Batista, que es un derecho fundamental. Y nosotros también reconocemos que es un derecho fundamental. Eso es, no es un valor, ¿sí? Por favor. ¿Se podría hablar de moral y de ética? ¿Piensan ustedes que se puede hablar de moral y de ética? Y dejar un día a personas con la economía, ¿es esto moral y ético? ¿Cuánto vale la vida? La vida, la vida es un bien, pero es un bien natural, no es un bien valorado en dinero, es un bien natural. ¿Qué queda en el caso? ¿El valor, sí? ¿Cuánto vale una silla? Este es un valor, pero la salud no. La salud es un bien, un bien que hay que adquirir. Además, es un derecho clientario con fecha de temporalidad. Si ahora mismo prevalece la salud sobre la economía y las secretarias, no, no vamos a poder equiparar la economía. Aquí la salud van a la vez, tienen que ir a la vez. Tengo economía, ¿sí? Puedo ir a cualquier sitio. El otro día, me enteré que en los países árabes, a raíz de las vacunas, los países árabes estaban proponiendo viajes turísticos de 40.000 euros para vacunarse allí, los árabes. Entonces, eso eliminamos los árabes, ¿eh? Así que, lo que tiene que hacer, la economía tiene que prevalecer frente a la, o tiene que ir a la paz. La salud tiene que ser temporal. La crisis que estamos sufriendo es una crisis que tiene que ser temporal. El Estado no puede aliviarse solamente para la salud, la salud, la salud. ¿La economía qué? Si ya no tienen dinero, no pueden ir al médico. Un país sin economía no puede ofrecer ni siquiera las líneas garantías de la libertad. No puede ofrecer. Si estoy en el sueño, no se puede mover. Entonces, bueno, la economía y la libertad van y las van todas juntas. Está en un paquete, un pack. No pueden separarse. No pueden. Así que, considerando que la salud cuesta mucho dinero, la recuperación del estado de bienestar económico, es de suma importancia para garantizar el libre movimiento en la parada, las libertades individuales. No queremos un mundo feliz de Albus Bussler con limitaciones controladas, sino un mundo donde sonrisas, abrazos de niño, abrazos con los abuelos, que la salud prevalezca, exprese libremente, pues eso, su total libertad de circular y de abrazarse. Para la conclusión empezamos por el equipo a favor también. Al final se cambia. El equipo a favor, ¿eh? Bueno, falta el... En contra, perdón. Es que siempre al final se cambia. Sí, sí, perdón. Buenas a todos. Voy a concluir sobre por qué nuestro equipo de Explore. Considera que debe prevalecer una situación, ante una situación de crisis sanitaria, la economía y la libertad individual del ciudadano frente a la salud pública. ¿Y por qué? Pues, repasando un poco lo que han dicho mis compañeros, porque priorizar la economía y la libertad individual genera, uno, vida, y dos, mayor calidad. Y es lo que hemos tenido un poco en común, ¿no? Invertir en economía es importante, ¿no? Sobre la salud, sobre todo, ayuda a la salud, ¿no? Pero es que invertir en economía salva más vida que priorizar sobre la salud pública. ¿Cómo es esto? Pues es porque apoyando la economía es apoyar vida porque es apoyar infraestructuras sanitarias. Porque esto es lo que nos da servicios sanitarios. Si no hay capital económico, el Estado no puede invertir en rastreadores, no puede invertir en investigación, no puede invertir incluso en vacunas. O sea, nosotros preferimos invertir en canos de pescaje que dar pescados pescados. Y el segundo punto es porque si no se prioriza por la economía y la libertad, la cantidad de gente en paro o cerrando su negocio aumentará considerablemente. Y hablábamos con nuestros compañeros de un ejemplo de experiencia personal. El ejemplo personal es que yo tenía un negocio y yo tenía que cerrarlo debido al confinamiento. Por tanto, si se aumenta considerablemente este paro que se cierran los negocios, dado que no hay tantos recursos económicos públicos, sin ayudas, probablemente las personas necesiten la dependencia del Estado y que se puedan llevar a morir por falta de recursos. Y el segundo punto es, ¿en qué mundo de los dos hay mayor calidad de vida? Porque hablábamos de salud, pero ¿qué es salud? ¿Salud es solo vivir y respirar o salud es permitirte tener una vida de calidad? ¿Qué es salud, no? Por tanto, nosotros defendemos que lo más importante no es solo vivir más años, sino es tener un sentido de vida, ¿vale? Tener un sentido de vida, y ahí entra la ética laboral también, caballos. Entra en la vida no solo vivir más, sino poder abrazar a tus nietos, poder dar de comer a tus hijos, ¿no? Y esos son dos ejemplos de por la economía, ¿no? Uno como abuelo, comentaba mi compañero, no puedo ver en los últimos años de vida a mis nietos y ya estar encerrado y solo. Por tanto, eso es calidad de vida. O por otra parte, un padre que no tiene trabajo y tiene que cerrar negocios, ¿tendrá capacidad económica y libertad? Segundo punto, sin economía y libertades tampoco el salud. Alimentar las libertades y perder las capacidades de ingresos, se generará en la sociedad ansiedad y enfermedades que reducirán la calidad de vida e incluso podrán generar la muerte. Y esto ya no lo ha hecho mi compañero. La crisis económica se ha incorporado a 260.000 muertos más por cáncer, según la investigación de Farta. Y el tercer punto son que vulnerando los derechos fundamentales, que no derechos fundamentales no solo a la vida, sino también de reunión, sino también de movilidad, ¿vale? Vulnerando estos derechos fundamentales, aunque sea una situación excepcional, se puede hacer llegar a circunstancias de abuso de poder, porque hay mecanismos para entrar en abuso de poder, pero no hay mecanismos para salir más allá de esos derechos fundamentales. Por tanto, me gustaría concluir con una gran historia, que es la de los tres cerditos, la casa que pasa y siempre tiene que mirar a corto plazo, pero luego comiense a mirar y se caerá. Y además nosotros le queremos construir casa de piedra a la rodada. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a contarles por qué la salud debe primar. Porque sí, debe primar. Porque sin salud no se puede trabajar. Sin salud no se puede ser feliz. Y además el confinamiento es un hecho temporal. La muerte es indefinida, es eterna. Hablamos de una gestión sanitaria, que sea una gestión eficaz, que permita que la economía, por supuesto, no estamos en contra de la economía. Nos parece que la economía es fundamental. Pero una economía que tenga en cuenta estos derechos fundamentales, el derecho a la vida, que es un derecho fundamental. Artículo 43 de la Constitución Española. Artículo 15, pero sobre todo muchos otros derechos que hay que tener en cuenta también. Y hablamos del derecho al trabajo, pero es que como digo, es que sin salud no vamos a poder trabajar. Es imposible. Es una paradoja que no tiene sentido. Entonces, derecho a la vida como derecho fundamental. Es una teoría económica que prime a la persona en el centro. La teoría de la rosquilla de Kate Transworth. Es una teoría que prima a la persona donde la salud está en el centro. Y por supuesto que una gestión económica es necesaria. Una gestión económica eficaz, eficiente también. Pero que ponga a las personas en el centro. También tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. Sabéis que el número tres es salud, precisamente. Sin salud no hay desarrollo sostenible. Y por lo tanto, no hay sostenibilidad de la economía. ¿Qué queremos? ¿Una economía pan para hoy y hambre para mañana? ¿Qué es lo que estamos construyendo? No. Necesitamos una teoría económica que sustente la teoría del bienestar. Donde las personas, como digo, están en el centro. Libertad individual, sí. Pero con unos límites. Unos límites que es no perjudicar a mi compañero, a mi hermano, a mi padre, a mi madre. ¿Felicidad por ver a sus padres? Claro que sí. Pero para contagiarles, una vida menos, no. Las vidas son personas. Las vidas son personas. Pensemos en una libertad individual que no perjudique a la libertad del resto de la sociedad. Por tanto, la libertad colectiva. No se puede matar. La ley casi lo dice. No hay total libertad. No hay... Eso es una falsa paradoja también, ¿no? Y, por supuesto, como estamos hablando, más de dos millones de personas en el mundo. Que son personas, que son familias, que son historias. Historias de personas que trabajaban, que eran felices. Ya no lo son. Así que, por supuesto, y en conclusión, la salud es la que debe primar. Porque solo así podemos gozar de un verdadero estado de bienestar y de un sistema económico fuerte y sostenible. Sin esto no es posible. Por supuesto, economía sí. Pero una economía que prime a la persona que está en el centro. Y nada más. Perfecto. Pues ahora, como sabéis, dejamos dos o tres minutos para que cada capitán se reúna con su equipo. Y en un papelito tenéis que escribir consenso o no consenso. ¿Vale? Como sabéis, esta es la parte del dinamio del prisionero. Que, bueno, si tenéis alguna duda, es el momento también para preguntar. ¿Tenéis todo claro con el funcionamiento? Sí, ¿no? Tened en cuenta que esto es independiente de si consideráis que ha habido o no consenso en el debate. Esto es simplemente un elemento de gamificación que os va a servir para ganar o perder puntos. ¿Vale? Esto es un componente que esto es independiente de que consideréis que en el debate ha habido consenso. Esto no, esto es simplemente cómo queréis jugar vuestras cartas y cuánto agresivo queréis ser en cuanto a si intentáis ganar más o colaborar más. Vale. Bueno, pero que no cojan la mano, porque no tienen la mano. Pero si los demás quieren hablar, apoyar a la gente, porque no tienen la mano. Un poco, sí. Pero si va a llegar hasta aquí, que hasta luego se lo diga. Bueno, estamos presionados. No, pero está muy bien. Bueno, ¿cuántos años la dan? No, no, no. Ya me quedará aquí, yo lo mismo. Ya no, 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 no. Lo digo porque la capacitación es que no tenga todo el trato. La capacitación es que no hay que tener la mano. Algún grupo me puede hacer preguntas. Entonces a la hora de hacerlo, lo cojo y yo la hago un consejo y lo vuelvo a dar. ¿Cómo no le hay que tener que tener tantos? Gracias. 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 ¿La tenéis ya, chicos? ¿Cómo veis? ¿Ya la tenéis? Bien, vamos a derimir el primer consenso después de este debate. Así que vamos a pedir, por favor, al equipo a favor que nos diga qué han decidido. El equipo B dice que no hay consenso. El equipo A dice que no hay consenso. El equipo de los explorers dice que no hay consenso. Ambos pierden 10 puntos. Lo que implica que ambos equipos van a perder 10 puntos, pero veremos cómo afecta después a la hora de ver quién ha ganado en ese primer debate. Pasamos a la sesión de debate. Pasamos a la sesión de debate por parte de los jueces y en 20 minutos estamos aquí de vuelta para dar un cuidado. Si os parece que comenzamos la fase de feedback, os damos feedback y después decimos los resultados, ¿vale? Para que mantenéis la atención hasta el final. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos. Se valora de verdad el ejercicio que habéis hecho, que no es nada fácil. Con una pandemia por medio y preparando de la forma en la que habéis hecho el debate, la verdad es que es un lujazo, que os lo toméis tan en serio. Y esperemos que esto sirva también para vuestro día a día. Particularmente, yo creo que la cuestión del debate ha sido interesante. Como línea general, y no me he ido a meter demasiado porque lo van a tratar mis compañeros de fondo, pero yo creo que os animaría a seguir, a aprovechar mejor la oportunidad del consenso. Porque creo que aquí hemos, a veces, pecado de ir muy a nuestro libro y muy a lo que tenemos escrito, y menos a escuchar al equipo rival y a intentar ceder en parte ante el equipo rival. Así que os animo de cara a futuros debates en que ahí os lo toméis de una forma más colaborativa y más, como la palabra dice, de consenso. No solo debate académico clásico, porque de hecho es una de las cosas que queremos también aquí incentivar. Si os parece, voy a comenzar yo con el feedback en forma. También he acompañado con mi compañero Max, que de hecho también sabe un poquito. Y después vamos a hacer el feedback de la parte de fondo. De la parte de forma, yo voy a ser un poquito más individual, porque también depende mucho de las personas y no tanto del equipo. Empiezo por el equipo a favor, de los activistas. Además, la introducción, por ejemplo, ha saltado directamente a decir vuestra tesis, ¿no? Estamos a favor de la salud pública y a enamorarlo, a enumerar los argumentos. Pero yo diría, paramos un poco antes quizá y usemos ese exordio que, por ejemplo, si hemos utilizado en la refutación, ¿no? Con los restos domínicos, etcétera. Intentemos que nuestro primer impacto a la audiencia sea también más llamativo y, de alguna forma, cautivemos a la audiencia con una pregunta retórica, con una cita, con un efecto visual, como por ejemplo, utilizado compañero del equipo a mostrarle a la conclusión. Es decir, yo lo utilizaría al principio del todo, ¿vale? Que es su momento, es el exordio. A partir de ahí, está muy bien que, por ejemplo, digáis, pues somos el equipo X, como llaméis, estamos totalmente a favor de la tesis. Que, por ejemplo, el equipo en contra ahí también lo ha hecho de una forma un poquito más contundente, ¿no? Directamente pasáis a los argumentos, fenomenal, que ya he hablado de mis compañeros. Entonces, yo diría, muy buen contacto visual, por ejemplo. El tema del papel, intentaría no llevar un papel tan grande porque pierden mucha movilidad en las manos, ¿vale? Por ejemplo, aquí es mucho mejor tener una cartulina pequeñita o un papel pequeñito que simplemente lo pones en el trim y tienes todas las manos libres. Pero bueno, aún así, he visto que tu tono, tanto tu tono de la voz como tu lenguaje no verbal, etcétera, era natural. Todavía creo que puedes acompañarlo de una forma con más intención, quizás, pero creo que lo has hecho bien. Además, eso ya con lo de la teoría de la rosquilla, que eso también es muy sugerente. Las evidencias, por ejemplo, también os recomendaría, ahora va a ser difícil porque tenemos también la distancia de seguridad, pero si yo estaba muy lejos de la evidencia, entonces yo no puedo ver la fuente, por ejemplo, o lo que me dice. Entonces, intentemos buscar evidencias, que se aplique a todos, que tengan titulares grandes o que sea visualmente muy sugerente cuando estás a distancia. O si no, con la propia evidencia podéis venir cerca del jurado y también mostrarosla y os la lleváis. Aquí lo que pasa es que al tener el micrófono es un poco más complicado. Pero en general, en general, la refutación del equipo a favor, a mí me ha parecido brillante. No hace falta dar tanto las gracias al principio, quizás eso en la introducción sí, pero yo diría que a la refutación tienes que ir más al grano. El exorio que hace me ha gustado, pero diría que también como aquí, pues mejora en la introducción. Muy buen uso de las manos, de los mejores, que se ha visto hoy aquí. El tono de voz a mí yo creo que ha sido el mejor, muy tranquilo, muy pausado, se atendiendo perfectamente, comunica muy bien, las manos hacia arriba, acompañas también argumentalmente las manos, si hay un poco disyuntivas. En fin, a mí me ha encantado. El contacto visual me ha parecido también muy brutal. O sea, yo creo que tu intervención ha sido muy buena. Gracias a ti. La parte de la conclusión. Me ha parecido que ha sido también muy natural, que has empezado muy bien también. Quizás te has puesto un poco nerviosa ante los ataques del equipo contrario. Consenso. Consenso, perdón, consenso. Me ha parecido muy natural. Yo diría, también ha sido, ten en cuenta que ha sido el primer consenso que hemos tenido en el debate, que eso lo hace todavía más difícil. Entonces, bueno, que aún así yo creo que lo has hecho fenomenal, pero diría, de cara al futuro, vamos a intentar incluso establecer más puertas del principio. Es decir, vale, el equipo contrario tiene estos tres argumentos, y de estos tres argumentos creo que en el uno y en el tres podemos encontrarnos en tales puntos, porque no han faltado. Sin embargo, creemos que nuestra lina roja es este, porque es lo que sea. Pero se trata más esta posición, también para nosotros, de escuchar lo que ha pasado en el debate, no tanto de leer lo que tenemos. De escuchar y de ceder también ante la torre. Estamos en una ocasión perfecta en la que podemos llegar a un consenso con un equipo que piensa totalmente lo contrario a nosotros. Que muchas veces nuestros políticos no lo hacen, con un perdón aquí de semana, todo lo que nos gustaría, pero que aquí, precisamente, es lo que queremos. Aún así, muy natural también. Quizás lo de la... No sé si es un recurso o no, pero eso del comentario personal, de la ansiedad, la depresión y demás, si es un recurso, ok, si no me parece a lo mejor exponente, quizás demasiado. Sí, era un recurso. Era un recurso. Era un recurso para el consenso. Vale, vale, vale. Y la conclusión, a mí particularmente me ha gustado también, me ha parecido de las mejores oradoras también. Un tono de voz muy agradable, asertivo, pero no agresivo. Para mí, la mejor entonación y proyección de la voz prácticamente que hemos tenido. Un lenguaje muy rico, ¿no? El confinamiento temporal, programas eternas, pausas dramáticas, me ha encantado. Para hoy, hombre, para mañana, etc. Lo del boli, por ejemplo, ¿eso es intencionado también? Me ayuda. Te ayuda, perfecto. Si te ayuda, perdona. Pero, aun así, tienes un buen movimiento de la fe. Y el cierre, el cierre lo has hecho muy bien también. Diría también a todos, ¿eh? Marcarme por el cierre todos. A veces ha habido un par de oradores de despedida fantasma que no se sabe si estaban ahí. Pero, cuando terminéis, muchas gracias. Gracias, perfecto. Pues, también, creo que es un repaso muy bueno. Yo os haré una formación general como equipo y invitarlos a tener en cuenta de cara a los señores que refieren a otros actores. Creo que el equipo, al contrario, ha dado un buen ejemplo en su reputación de cómo utilizar el espacio. A veces creemos que el atriz o el amón es el único lugar desde el que tenemos que hablar o comunicar. No es así, es una ayuda. Pero puede distanciarnos, sea en el caso de exponer alguna información, sea incluso para intentar crear un vínculo con el público. Por lo que os invitaríamos a explorar un poco más toda la zona táctica que se llama. No se trata de hablar, como te dicen, de andar un vínculo enjaudado, pero es encontrar unos puntos en los que posicionarnos para alcanzar los pensamientos. Igualmente, la cuestión de utilizar notas. Como veis, yo ahora les estoy hablando a vosotros. No os perdéis un papel. ¿Es útil salir con un pantalla en la mano o tener unas notas? Sí, te puede ayudar a no perder el documental. Pero, en su tiempo, te puede provocar la felicidad de la conexión con las personas con las que estás hablando. Por lo tanto, yo también os invitaría a hacer esto. Suelto mis papeles y yo sé muy bien a qué he venido, lo cuento y nadie me discusará si he dicho más o menos de la cuenta. Porque todo esto aquí no lo están viendo, no lo sé. En ese sentido, por lo que está mucho más, el liberar ese papel que os permitirá comunicar con vuestro cuerpo. Finalmente, hay un factor que es la gestión de los nervios que se traduce habitualmente en lo que es el control de la respiración. Muchos, hablabais, aceleradísimos. Muy rápido. Incluso es notorio que varios, incluso en tu conclusión, has terminado 15 segundos antes de tu tiempo. Tenías 3 minutos y te han sobrado 15 segundos. O sea, que te excedas, es normal. 5, 6, 7 minutos, vale. Pero que os sobre tiempo es síntoma claro de que no estáis controlando de toda la situación. Por lo tanto, es mejor intentar controlar la respiración e intentar proyectar la voz, como decía Daniel. Porque no se os he escuchado. Aquí detrás, no sé si ya estáis de acuerdo, que algunas intervenciones también por una maestría más complicada. Respiramos mejor, hablamos más lento y que la voz se escuche mejor. Muy rápidamente, que si no, vamos a pasar de tiempo. Antes de pasar al fondo, el equipo V de Explorers, con contra, la intro me ha gustado eso. Al final la habéis seguido, la línea más de debate académico clásico universitario, ¿no? Con vuestro exorio, con un claro de, prefiero me ir de pie que me ir acotillado. Muy bien, Fernan. Presentáis al equipo, le dais la suerte al equipo contrario. Fernan, estamos... Un rotundo no, es decir, mostráis vuestra posición muy claramente desde el principio. O sea, ahí lo habéis clavado desde el principio, en la intro. La enumeración de los argumentos también, económica, sociedad, etc. La calculina pequeñita, ahí lo tenéis que decir, ¿vale? Incluso creo que cambias, giras la hoja cuando vas al segundo argumento, o sea, lo tenéis aquí también muy clavado. He visto que es una posición muy natural, como es muy asertiva. Tu participación me parece también brillante. Las evidencias más grandes, lo que hemos dicho, no sé, está lejos a lo salido. Y cierras con el sol, yo preferimos morir de pie al final. ¿Cómo que? Yo diría que casi de viva. Bueno, la parte de refutación, muy valiente al atreverte a coger el micro, ¿vale? Ahí te lo felicitamos. Confucio, ¿no? Con el pescado, con la caña de pescar, el uso de brazos también lo utiliza bien, el contacto visual es bueno. Como trabajo aquí, pues las evidencias compósiles, eso lo muestra también mucha preparación, por ejemplo. Yo te diría a ti simplemente, intenta que nos pasa todo, ¿eh? Nos estamos un poco nerviosos cuando... Y no es malo, nos encontramos en un formato nuevo. Intenta canalizar toda tu energía y toda tu pasión de una forma más tranquila, más osegada, porque vas a ganar mucha credibilidad y vas a transmitir, sobre todo al público, una sensación más de calma y de control de la situación. O sea, yo creo que no es mala la energía, ni mucho menos, pero intenta controlarlo de alguna forma, ¿vale? Que no te des buenas los nerviosos. Quizás le diría lo mismo a la compañera, ¿no? A la... De la parte de la... Del consenso. Lo mismo, vamos a intentar en esta parte, además, sobre todo en la parte del consenso, que es donde más tienes que escuchar, donde más... Cuanto más abierto tiene que estar la posición en contra... Intentemos aquí a ambos equipos, ¿no? Intentemos bajar el nivel de agresividad y, por todo lo contrario, vamos a escuchar a los equipos, vamos a abrirnos, vamos a abrazar al momento del equipo al contrario. Incluso ya no, ¿vale? Es que esta gente, que alegría, que gusto debatir con ellos, porque es que son muy razonables y estos al momento no lo compran, estos no. Y de eso se trata, ¿vale? Aún así, eso, trata de canalizar también de una forma más tranquilizada tu energía. Y, bueno, la cita al mundo feliz, que es el mundo feliz de Huxley, que es de mis libros favoritos, o sea, eso me ha encantado también. Me parece muy rico. Y Alfonso, por último, bueno, yo sé, pero solamente creo que también sabe ya de debate y sabe de la historia. Tu lenguaje normal creo que es súper rico. Tu uso de brazos, esa pasión que tú, por ejemplo, sí que la controla más. Ese uso de voz, que también tiene una proyección muy buena. El movimiento del piano. Quizá he visto ahí cierto movimiento sin propósito que quizá corregiría un poco. Pues sobre todo de balanceo, ¿vale? De baile de piernas. Buena evidencia de dejarlo al casar al final. Y, bueno, cierras también con el elemento visual ese, que yo prácticamente agradezco también que te atrevas. Y con ese exorio, ¿no? O sea, que también hay una buena, pues, a rato, porque creo que es algo que tiene que tener. Cuatro tips muy, muy rápidos. Cuando pensamos, lo mejor es cerrar la boca, porque si no, en el caso de la introducción, ha podido pasar alguna vez. Solamente para poder ir introduciendo esas herramientas. En el caso de vuestra reputación, lo comentábamos aquí los jueces, que es curioso como los nervios. Está con la mala pasada en ponerte el traje que te ha quedado la corbata en el traves. Para hacer todo tu... Es un detalle muy tonto. Está muy bravo. Pero eso puede ser... Para decir... Esa es más falta de control de tu propio cuerpo por el nerviosismo, que genera mi desconcentración en el que te está escuchando porque mira la corbata y no escucha tu voz. Pues que sería muy positiva tu control interno. Sobre la pasión que transmitías en tu consenso, te ha ocurrido algo que es puramente conceptual. Pero al estar pensando en apoyar al equipo, te has olvidado que existía el otro. He estado dándoles, no la espalda, pero totalmente orientada a las leyes a ellos. Incluso con una mano, reforzando tus ideas, con un gesto muy dictatorial. No es recomendable. No es recomendable. Porque afirmabas haciendo así. Es mejor tener una expresión más abierta. Incluye a todo el auditorio. Finalmente, en el cierre, como decía Dani, creo que Alfonso es brillante. Muchos puntos. Creo que es muy valorado el juego que ha hecho con las cartas. Utilizando una imagen visual como metáfora, podría controlar también esos términos a la hora de evitar que acojonías como el no. Que has entrado en un bucle de dos para intentar afirmar tu Twitter. Por lo demás, muchas felicidades. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Este es un ejercicio de una enorme utilidad. Bueno, me han presentado como diputado y es cierto lo que soy. Estoy aprendiendo mucho para el ejercicio. No sé si convenceré a los de enfrente. Pero realmente voy a hablar más como profe, que soy de la Escuela Nacional de Salud Pública, que como diputado, no tendría ningún conocimiento de fondo sobre este asunto. Me ha parecido interesante. Claramente, vosotros, el grupo a favor, teníais la ventaja de ir a favor de una idea que comparte mucha gente, que es más obvia. Vosotros teníais el de cosas en contra. A un buen grupo, sin embargo, ¿qué he echado de menos? Es al menos un apelado a la ciencia, al argumento, a cosas concretas y a ejemplos prácticos y empíricos. Habéis hablado muy en las nubes. Y las decisiones en salud pública se toman en base, en primer lugar, al análisis de riesgos, conocimiento científico. Y dos aspectos hay. Uno es la gravedad del riesgo. Y si el riesgo es muy grave, y la certeza del riesgo es también muy grave, prohibición. Por eso prohibimos las armas. Sin embargo, si la gravedad del riesgo no es mucha, y aunque la probabilidad sea muy cierta, pues no lo prohibimos. Por ejemplo, el azúcar contra la caries. Sabemos que sin azúcar no hay caries. Pero asumimos que el riesgo caries no es mucho. Entonces, primer punto, análisis científico. Y aquí además, segundo punto, aterrizar. Es bueno decir, estamos a tener lo mismo a hablar de la COVID. Si todos hemos entendido que hablamos de la COVID, a lo mejor había que explicarlo. Porque entonces aquí el riesgo es muy alto, la probabilidad también. Luego, frente a eso, está el principio de precaución. Incluso cuando no tenemos seguridad, hay que actuar por precaución y proporcionalidad. No queremos matar moscas a cañonazos. Pero cuando en Wuhan cerraron, o aquí hemos cerrado a todos, es que el riesgo era muy grave, la proporcionalidad. Luego, alguien de vosotros ha mencionado un asunto interesante, es el tema ético, que tiene que ver con principios generales. Por ejemplo, el tema de igualdad, que no afecte a uno o más que a otros, que no, ese tipo de cosas. Eso por lo que nos queda. Luego, he hecho algo de menos concreción. O sea, hay ejemplos para vosotros y para vosotros. Ejemplos concretos que pueden ser útiles. Por ejemplo, claramente, cuando hacéis la aproximación con todo el COVID de Australia, versus, por ejemplo, Estados Unidos. O incluso en España hay ejemplos de comunidades que hacen unas cosas y que hacen otras. Y las políticas tienen consecuencias. Yo podía dar datos concretos entre los días de la Asamblea el otro día. Cataluña y Madrid. No los voy a citar aquí. Entonces, luego me ha llamado la atención que no habréis encontrado puntos de encuentro. Había un montón de ellos. Un montón de ellos. Desde el punto de vista de salud a los economistas, por supuesto, hay que estar de acuerdo en que la economía es necesaria para... Y entonces, una opción podía ser de acuerdo. Por ejemplo, ayudas a los sectores que están mal. Los ERTE, por ejemplo, es una ayuda. También es una ayuda, sencillamente, subvencionar las industrias. Valencia, creo, ha apuntado 340 millones. Otras comunidades son en otros. O sea, hay maneras de llegar a acuerdos. Creo que deberíais saber... No habéis buscado consenso. Ninguno de los dos. Y hay consensos igualmente en el sentido contrario. Por ejemplo, vosotros decís... Uno de los consensos es... Nos encerramos totalmente en tres semanas. De acuerdo. La salud necesita... Pero corto, ¿eh? No es posible consenso. Un traidor. O sea... Y eso es lo que me ha parecido. Así no quiero alargar mucho más, pero... En principio me ha parecido... Y luego, a veces, viene muy bien poder tener ejemplos, como os digo, de nuevo, de la realidad. Pero si no, todo va muy... Y no alcanzáis. Y nada más. Muchas enhorabuena y... Que continuéis en esto porque es muy útil. Y muy necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, lo tengo yo. Y si os parece, entonces, la verdad es que lo primero también enhorabuena. Por más... Por el debate que habéis hecho. Estoy muy de acuerdo con algunos de los puntos de José Manuel. Sobre todo, o sea, yo entiendo que en un debate se parte de ideas generales que son las que hay que debatir. Pero luego, pues, ayuda que hablemos de concreción y de ejemplos concretos. Y yo es lo que he echado de menos. No he visualizado esos ejemplos concretos. Daba la sensación de un debate economía, salud. Cuando estoy que aplicarlo a la situación en la que estamos. Y ejemplos concretos de la situación en la que estamos. Y eso es para mí lo que ha faltado. Y luego, por daros algunas pinceladas así generales. No voy a ir por equipo, sino por secciones. En la parte de la introducción yo creo que ha estado muy bien. Porque, bueno, sí que habéis utilizado argumentos. De nuevo, argumentos generales. En el primer grupo, el tema legal, económico, libertad. En el segundo, en contra también. No, los dos argumentos potentes. No daba tiempo, pero quizá también faltarían algunas evidencias concretas. Y en el grupo en contra, pues sí que he visto ahí en un argumento una pequeña contradicción. Con el tema de la cantidad y calidad de vida que decíais. Decir, bueno, al final damos por hecho que la cantidad de vida... No, la calidad de vida es lo que importa a la gente y tal. Eso para mí es un poco contradictorio con el tema de libertad individual. Estáis decidiendo vosotros que lo importante es la calidad de vida. Esto lo tendrá que decir cada individuo. Que es la postura que estáis deteniendo, ¿no? Pero muy bien. Luego, en la parte de refutación, quizás habéis pecado un poco de reforzar los argumentos propios más que de buscar la refutación de los argumentos contrarios. En el caso del equipo a favor me ha parecido brillante el tema de la salud. Que se ha puesto de la salud frente a la libertad religiosa con las transfusiones. Yo creo que ha sido un ejemplo muy bien buscado en cuanto a cómo priorizar. Y en el equipo en contra, pues me ha gustado, porque yo creo que ha sido las pocas veces que hemos visto contestar a los tres argumentos del equipo a favor, ¿no? ¿Por qué no estoy a favor del argumento uno, del dos y del tres? Creo que en cuanto a fondo estaba muy bien hecho, con datos, además, ese 60% de preferencias y tal, que además en el contexto en el que estamos hablando. La parte de consenso, ya se ha dicho y no quiero repetirlo, pero creo que consenso es eso. Intentar entender los argumentos del otro, ceder... Eso no lo he visto. Creo que ahí ha sido muy genérico, ¿no? Vale. En la economía también es importante, pero lo verdaderamente importante es la salud y en el otro grupo al revés. Y luego, en la parte de conclusión, yo creo que han estado muy bien claramente definidas las posturas en los dos casos en el equipo a favor. Habéis empezado con los muertos y habéis acabado con los muertos, con un aumento de peso irrebatible, pero reforzando ese punto de vista. Y en el equipo en contra, pues también muy bien defendido, pues quizá eso, reforzando todo lo que se había dicho en la introducción. Y bueno, perfecto desde mi punto de vista, pero de nuevo, quizá un poco más de comprensión y ejemplos concretos. Se me ha echado de menos. Muchas gracias. ¿Qué ha dado paso a perder? ¿Puedo hacer más complejo? Bueno, tampoco voy a... Bueno, gracias por esto de este tema tan interesante que yo no estoy acostumbrado a estos tipos de debates. Me ha resultado muy interesante, me está resultando muy interesante, porque todavía seguimos en ello. Yo no voy a abundar en lo que ya han dicho mis compañeros del jurado de fondo, porque han tratado ejemplos muy interesantes que yo también comparto. Es cierto que comparto con ellos la idea de que el debate por momentos ha ido muy en paralelo, ha sido superficial en algunos aspectos, sin profundizar. También creo, por ejemplo, que el equipo a favor tenía una posición de partida mucho más cómoda por el consenso social e incluso por la evidencia empírica que ya existe respecto a este tema. Y, por tanto, era una posición como mucho más defendible que la que pretendía abordar el equipo en contra. Bueno, creo que no escapa a nadie, que es como más controvertida socialmente mantener hoy en día esta postura. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los argumentos legales del equipo a favor, siendo correctos, me parecían cómodos, porque, claro, siempre aludir a la ley evidentemente es un argumento muy sencillo porque es muy cierto en el sentido de que hay un consenso muy claro. Pero, evidentemente, la ley normalmente es una cuestión de poder, no en tanto que lo diga un papel o no. El papel se tiene que hacer efectivo. En cualquier caso, comparto también la idea de que ha habido argumentos muy interesantes y los que se podía haber profundizado o que podían haber tenido una profundización, como el argumento del debate ya resuelto del derecho religioso a las creencias religiosas frente a la salud. Y luego también comparto el hecho de que faltaban evidencias, porque, por ejemplo, el equipo a lo mejor a favor, el equipo A, puede haber esgrimido las evidencias que ya tenemos en países como China, en Nueva Zelanda o en Australia, que controlar la situación a nivel epidemiológico te permite mejorar la economía. Allá hay evidencias a esta altura. A lo mejor hace un año hubiese sido un debate como mucho más espinoso o más tratando de atravesar una neblina, pero ya hay evidencias. Y luego también se podrían haber esgrumido argumentos como que, al final, si partimos de la base economicista de que los trabajadores son recursos productivos, mantener sanos a tus recursos productivos permite una mejora de la economía. Si al final tus trabajadores o tus consumidores están malos o temerosos de no consumir o no trabajar porque hay una epidemia, pues, evidentemente, tu economía se resiente. En cualquier caso, por ejemplo, me han gustado mucho las dos conclusiones. Creo que han estado muy bien armadas en forma y en fondo. Y luego es cierto que ambos equipos han tenido un poco vaivenes a lo largo de las argumentaciones y las disertaciones. Y ya por rematar, me ha gustado porque me ha parecido muy paradójico que el equipo ve el equipo en contra evocase o citase a Emiliano Zapata o a Confucio, que son dos líderes, claramente, de tesis comunitaristas, pero que ellos han utilizado como refuerzo de una tesis más individualista. Y ya está. Muchísimas gracias. Me ha gustado mucho. Bien, pues, supongo que ha llegado el momento que todos esperabais. Nos vamos a cenar a casa. Vamos a decir quién ha ganado este primer debate, que ha estado muy reñido, puesto que, como han dicho en el jurado, la parte del fondo no estaba tan desarrollada como podría haberse desarrollado. y el factor crucial para el jurado ha sido la forma. Dicho esto, anunciamos que el equipo ganador desde el primer debate es The Explorers. Insisto, por un margen muy, pero muy, muy apuntado con vosotros, con apenas unos puntos, pero no es el único reconocimiento. El equipo ganador es uno, el otro es el mejor orador de este debate. En este caso ha sido Fernando Díez. Sobre todo por su presentación clara, abierta y afable, que son algunos de los valores que buscamos en este foro de debates, donde la violencia no convence. Por eso insistimos que de cada de los próximos debates intentemos buscar un consenso y una apertura y una argumentación y el resultado. Muchísimas gracias a ambos equipos y pasamos al segundo debate. ¿Estamos todos listos? Perfecto. Bueno, bienvenidos a los equipos C y D que están aquí presentes para participar en esta primera sesión de debates. Disculpanos el leve retraso que hemos sufrido en la agenda de hoy. Así que sin más dilación voy a pedir a un representante de cada equipo que se acerque al centro de la sala para poder pasar el sorteo de posiciones también valiendo. Este es azul omega y empoderado. El equipo de los empoderados estará en contra diciendo que aquí tenemos a dos compañeros y a dos compañeros vamos a pediros como cabine y cardeniel el nombre de los señores de... Sí, yo ya estoy en línea estoy en línea no sé si se me escucha ¿Se escucha? ¿Se escucha? Espero instrucciones Hay que indicarnos que nos ha tocado a cada equipo es que no se ha escuchado De acuerdo ha tocado al equipo de los empoderados estar en contra y al equipo de los azul omega estar a favor Si estamos todos listos yo voy a acercarme el tonómetro y empezamos ¿La introducción sería del equipo que está a favor? ¿Será el equipo ¿Está online o presencial? Sí, online Pues en ese caso en ese caso solo recuerdo por favor que los compañeros online se pongan el cronómetro en su casa Sí, bien a estar seguros de que lo tengo la mano para estar un amigo de la mano Adelante Buenas tardes a todos Soy José Manuel Lazoarín miembro del equipo azul omega El equipo está compuesto por Borja Frías Daniel Torralba y Maite Inglés Quiero agradecer antes que nada Foro de Foros por darnos la oportunidad de participar en este debate por la actualidad del mismo por la innovación en el formato y por estar todos juntos en este caso teniendo además la ventaja de haber escuchado el debate anterior que ha sido muy interesante Nuestra posición es la defensa de la salud Yo haré la introducción y la refutación el consenso que será presentado por mi compañero Daniel y las conclusiones por Borja Queremos dar las gracias a Margarita por su apoyo y ánimo y por supuesto yo a todo mi equipo Nuestra posición es anteponer la salud global de la población antes que los intereses económicos y o la libertad de unidad Ante esta pandemia sin precedentes históricos a nuestra generación en este siglo XXI nos ha correspondido decidir si queremos salvar a la humanidad Ese es el dilema La salud asegura la evolución y el futuro de la humanidad La OMS como han dicho ya anteriormente el otro equipo también la ONU en su declaración de derechos universales nos recuerda permanentemente que el acceso a la salud es un derecho humano y desde esa perspectiva defendemos nuestra posición No solamente porque sea un derecho humano sino porque además y como he dicho al principio se trata en este caso sin precedentes de salvar a la humanidad La salud ha sido el elemento indispensable para la evolución humana con miles de años de historia Después diremos que la economía fue fundada por Adam Smith y solamente tiene dos siglos de historia A lo largo de nuestra evolución el altruismo la conducta grupal y social junto con el conocimiento del medio natural nos han permitido desarrollar sistemas de prevención de cura y cuidados Hay numerosos episodios que han mejorado paulatinamente nuestra salud y como consecuencia de ello ha permitido cambios significativos en nuestra actividad económica sin duda Todos conocemos quien no a Bill Gates líder de opinión global una de las mayores fortunas del mundo sin duda y que desde hace años desde su fundación tiene mucha experiencia en trabajar en cómo mejorar temas endémicos en países emergentes y que hace además muy pocos años nos anticipó que algo parecido a la COVID podría sucedernos Ahora cuando nos llega nos dice que no adoptar medidas comunes y globales a favor de los cierres de la economía no esencial por supuesto es decir lo que estamos llamando confinamientos es la receta para el desastre absoluto Además nos dice que cualquier error sobre esta decisión solo extenderá el daño económico aumentará las probabilidades de que el virus reaparezca como estamos viviendo ahora con nuevas mutaciones y causará más muertes También nuestro ya conocido por todos director general de la OMS porque estamos hablando de salud Pedro Adanon dice que si la pandemia que estamos viviendo indistintamente con ejemplos que conocemos de China o de se me ha acabado el tiempo no no acabará hasta que no terminen todos los sitios yo ya me parece que me he pasado un minuto puede ser moderador pues aquí aquí lo dejamos yo por último acabar dice que sí que nos apuntamos como voluntarios solidarios para salvar a la humanidad contra esta pandemia nada más gracias vamos a la introducción del equipo de subpoderados solo perdonar solo quería decir que es que creía que el tiempo de presentar a mis compañeros no me contaba pero bueno ha sido en todo caso algo que no he tenido en cuenta disculpad pues podemos empezar a partir de ya ¿se oye ya? sí vale empiezo en este debate en ningún momento vamos a tratar de menosvalorar a ninguna de las víctimas por coronavirus ni por cualquier otra enfermedad y por ello queremos guardar cinco segundos de silencio en su memoria mi nombre es Rosa Vaz y junto con mis compañeros Juan Hernández Juan José Marín y Lázaro Olivares somos el equipo y ante la pregunta de este debate ¿debe prevalecer en una situación de crisis sanitaria la salud pública frente a la economía y a la libertad individual del ciudadano? nuestra postura es claramente en contra ¿por qué? porque apelamos a la responsabilidad individual que en esta situación es a su vez un ejercicio a favor de la colectividad las medidas siempre serán insuficientes e innecesarias si no logramos que la sociedad asuma parte de su responsabilidad en este problema por tanto nosotros afirmamos que son necesarios preceptos pero no prohibiciones y defendemos esta postura en base a los siguientes argumentos en primer lugar pensamos que el coronavirus no debe priorizarse frente a otras enfermedades y para ello mostraremos evidencias ejemplificaremos de que en países como Francia han vuelto al mes cuatro veces más personas de cáncer que por coronavirus en segundo lugar demostraremos que países nórdicos como Dinamarca Finlandia o Noruega han conseguido reducir su mortalidad con restricciones más suaves y como lo han hecho en primer lugar una orientación clara por parte de las autoridades en segundo lugar una disposición de los ciudadanos a cumplir con dichas medidas y en tercer lugar un aumento de la capacidad para rastrear los contagios por tanto consideramos que no es indispensable coartar libertades para disminuir el riesgo de contagios sino que más importante una gestión correcta y una conciencia social por parte de los ciudadanos para lograrlo y en tercer lugar pondremos el ejemplo de la ciudad de Manaos una ciudad en la selva amazónica que estaba alcanzando la inmunidad de grupo con un 70% de la población y que por tanto el virus ya no se expandía con tanta posibilidad sin embargo han aparecido nuevas variantes y encontramos que los hospitales de nuevo se están colapsando en aquella región por tanto sacamos como conclusión que el ser humano tiene una escasa posibilidad de reducir el riesgo de contagio ya que las nuevas variantes del coronavirus se escapan a nuestras manos por todo ello nosotros defendemos en primer lugar la necesidad de una buena gestión en segundo lugar apelamos a la responsabilidad individual y por tanto pensamos que es imprescindible erradicar otro tipo de virus el virus del miedo y no con ello queremos quitar importancia a este virus que tanto nos preocupa sino que nuestro objetivo es impedir que otros males se agraven aún más consecuencia de esta crisis muchas gracias muchas gracias muchas gracias ya estamos estoy con vosotros cuando me digáis si adelante si bueno hay yo respeto y agradezco desde luego que todos nos unamos a todos los que han sufrido la pandemia y sobre todo a los muertos innumerables muertos que conocemos estadísticamente en el mundo cuando hablamos de la salud hablamos de muertes no solamente en mayor o menor número porque sabemos que es incontrolable si no hacemos y damos una respuesta global se está hablando de muertos pero hay 110 millones de personas infectadas que no paran de crecer el COVID ya solamente en nuestro país factura a gasto público 57.000 millones de euros esto que puede parecer insignificante no es lo más importante porque lo importante son las vidas cada persona según algún economista importante calcula en 9,5 millones la vida de una persona en su contribución a la producción de los bienes y servicios en el mundo esto exportado a nivel mundial dice que cerrar la economía aproximadamente supone en Estados Unidos solo un coste de 4,2 billones en comparación al modelo de abrir la economía de forma absoluta que supondría 500.000 vidas adicionales y 6,1 billones de dólares solamente hablando de Estados Unidos que son las cifras que hemos podido contrastar parar la economía supondría 4,2 billones y liberar la producción la movilidad las restricciones supondría 6,1 billones de dólares y 500.000 desde luego que la economía desgraciadamente a partir sobre todo del siglo XX impulsada por la visión norteamericana y japonesa ha devenido una economía neoliberal con importantes consecuencias muchos premios de economía tanto nobles como el último de princesa Sofía hacen alguna reflexión crítica sobre la obsesión por el producto interior bruto que dicen que ha tenido efectos negativos sobre la felicidad la salud y el medio ambiente la libertad de los otros hablando de libertad pues en el caso de la pandemia todos queremos disfrutar de los nuestros de nuestra libertad pero las autoridades deberían de impedir que la conducta irresponsable de unos pongan en peligro la vida de otros sin la cual no habría libertad posible y esto está bien glosado en la figura de Ulises dejándose atar para no sucumbir a los cantos de las sirenas porque la mejor manera de preservar la libertad es atarse no para protegerse de las torpezas que podría uno cometer se llama libertad a cualquier cosa la libertad no es cualquier cosa defendemos la salud y somos voluntarios solidarios para salvar a la humanidad muchas gracias tanto en la representación como en el consenso el equipo contrario tiene la capacidad de atender aquí yo pido que esté atento sobre todo si es online al público en la sala por si le va a estar en la mano si no lo ve de esta forma nosotros tenemos que decir algo un objeto visual y también si no si el colaborador está online o el que quiera hacer la pregunta está online que ponga la pregunta en el chat o el colaborador en el chat podéis acercar el micrófono al que haga la pregunta y le oigo perfectamente Juan adelante muy bien bueno por favor confirmadme que me escucháis con claridad y un buen volumen perfecto muchas gracias bueno en primer lugar quiero mostrar nuestro desacuerdo con que economía y salud supongan una dicotomía nuestro equipo no entiende la salud sino una economía que sustente el modelo de salud y por lo tanto creemos que son dos variables que tienen que convivir para poder ser efectivas en segundo lugar pandemia histórica me gustaría que me indicasen los datos por muertos de sida o muertos de hambre que llevamos teniendo durante más de 30 años y que no han supuesto el mismo impacto ni la misma importancia en los medios de comunicación como ustedes están destacando están hablando de la pandemia del siglo creo que los muertos por hambre que se llevan sucediendo durante incontables años o los muertos por sida que acompañan desde la década de los 70 son una variable que deberían de tener en cuenta y que deberían de ponderar a la hora de emitir restricciones si por favor se habla de crisis sanitaria en este debate todos los casos expuestos tanto en la introducción como en la reputación no son crisis sanitaria son enfermedades comunes que pueden tener más o menos incidencia en la población pero no son crisis muy bien hablemos de crisis sanitaria respecto a la población global ¿cuál es el porcentaje de muertos que supone la COVID? y luego también ya que me realizan esta pregunta me gustaría aclarar la economía no la funda a Dan Smith es un problema grave entender que la economía la funda un neoliberal como a Dan Smith por otro lado han hecho referencia a Bill Gates y a su predisposición o pensamiento favorable a que apliquemos medidas restrictivas y que limiten la movilidad muy bien creo que hay que entender el sector del cual Bill Gates extrae los beneficios empresariales de Microsoft para poder aplicar esto en el resto del sector corporativo por otro lado creo que el director de la OMS con todos nuestros respetos ha quedado claramente fuera de lugar y no tiene una capacidad para emitir ningún tipo de normativa o consejo ya que en el momento inicial de la pandemia nos indicó que le podíamos ir sin mascarilla sin mascarilla es más en el metro según el director de la OMS podemos ir con una mascarilla sanitaria cuando se ha demostrado recientemente que no es una medida que se pueda tomar y que favorezca la restricción de la pandemia por lo tanto no entiendo para nada su opinión por otro lado indican que el coste en vida por persona son 9,5 millones de dólares al año esto supone señores que una persona que trabaja durante 40 años de vida está cobrando una media de 200.000 euros brutos anuales ustedes han mirado cuál es la renta media en España antes de emitir este proyecto continuo comparativa me indican que restringir la economía en Estados Unidos es decir que limitar la movilidad y aplicar medidas restrictivas económicamente supone únicamente reducir en 4,2 billones de dólares el PIB americano y me indican que el gasto sanitario en España supone 57.000 millones de euros solo en lo que va dirigido a cuestiones relacionadas con la COVID es decir que el gasto sanitario en España multiplica por 10 al impacto que tienen las restricciones perdona he dicho billones billones 4,2 billones de dólares son 4.200 millones de dólares y por último no sé qué plantearía o qué pensaría Sartre o Rousseau sobre su aplicación de la libertad y las restricciones a las que uno se debe de someter para entender que el concepto de libertad sigue vigente muchas gracias 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 Gracias. Gracias por la pregunta y procedo con la fase de consenso. Venimos escuchando en este debate y nuestro equipo estamos de acuerdo en lo que plantea el equipo contrario, con que nos encontramos en una falsa dicotomía. Tener que elegir entre una opción u otra cuando proteger la salud de los ciudadanos significa proteger la economía y viceversa. El objetivo último de la economía es generar riqueza para maximizar la calidad de vida de los ciudadanos. Por tanto, partiendo de que lo que más valora un ciudadano o una persona es su vida, su supervivencia, si salvamos vidas estamos salvando la economía, si salvamos la economía estamos salvando las vidas. Entonces, el sistema económico fracasaría si con esta pandemia acarrea un elevado número de muertes sin que le pongamos freno cuando, tomando ciertas medidas, podemos ponerle freno. Creemos que es importante también destacar, como comenta el equipo, y estamos de acuerdo en que no se puede recuperar la economía, no se puede salvar la economía, si no hay una responsabilidad ciudadana implicada en ello. No podemos tomar medidas si son desaprobadas socialmente. Por lo que para ello, estas medidas que en nuestro equipo planteamos, restrictivas en cuanto a movilidad, en cuanto a distanciamiento físico, consideramos que lo crucial y lo mollar aquí es la intensidad. El diseño de estas medidas, aplicado en diferentes territorios, en diferentes sociedades, es lo que hace que la pandemia se extienda más o menos. Evidentemente, existe una disyuntiva entre una seguridad total frente al virus y el hundimiento de la economía. Por ejemplo, si decretamos dos años de confinamiento ininterrumpido, seguramente acabamos con el virus, pero hemos colapsado la economía. Por lo que, como comentamos, no todas estas medidas restrictivas tienen que ser de la misma intensidad ni en el mismo lugar. El confinamiento domiciliario, que nosotros hemos planteado, pues puede ser la única cosa. Me gustaría formularle una pregunta. Y sobre todo de muertes. Pero lo más inteligente, consideramos, y creo que podemos estar de acuerdo y podemos buscar puntos de encuentro, es combinar mascarillas, test, rastreos, procesos de digitalización y teletrabajo, y ahora también procesos de vacunación. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Permitimos que la sociedad esté segura, garantizamos la supervivencia del mayor número posible de personas, por no decir la inmensa mayoría. Perdón, ¿cómo puede afirmar que la sociedad está segura si las medidas que usted comenta ya se han aplicado durante seis meses en España y el número de casos infectados ayer fue de 32.000? ¿Puede decirme usted a los 700 muertos que las medidas que se aplican son seguras? Porque creo que no. Mire, en el estudio que ha mencionado mi compañero, cuando hablaba de los 9,5 millones de dólares que representa una persona, si queremos cuantificar económicamente, aunque partimos de que es una barbaridad. Este dato es respecto de la contribución al PIB que tiene una persona en Estados Unidos durante toda su vida. Con esto, ¿qué queremos decir? Que tenemos que las pérdidas humanas suponen también en términos económicos unas pérdidas brutales, un colapso del PIB. Y con estas medidas, lo que planteamos es que la sociedad tiene que seguir funcionando de acuerdo con la postura de que no hay que hacer un confinamiento, pues lo que planteamos. De más, de bajar el tipo de contagio y el tipo de muertes, pero que son necesarias, porque si algo se ha probado es que estas medidas son las únicas que están funcionando en parar más muertes de las que sufriríamos en caso de que no tocaran ninguna medida. Una pandemia que cambie a sus anchas por cualquier territorio, pues nos llevaría a un colapso del PIB económico. Esa es nuestra planteación. Muchas gracias. Nosotros pensamos en economía y libertad. Hemos ejecutado argumentos, tanto de reputaciones que de esos argumentos, tanto de países que han aplicado medidas enfocadas a la salud y a todos los países que han adaptado medidas contrarias. Le damos ya casi un año o más de pandemia, porque no sabemos exactamente cómo es el sector, y ha permitido erotando y cambiando los criterios en todos los sitios. En esta parte del consenso, yo creo que en este debate introductor no habría de más para intentar llegar a un acuerdo con el equipo o a una postura de los retos contrarios, no hablemos de países, no hablemos de datos. Si he mencionado datos, hablemos de humanidad, de una humanidad en global, en el mundo. Todos debemos estar luchando. Es curioso que el CIS ha hecho elegir a los españoles quién atender a mayores y a jóvenes en caso de que hubiera desgracia de vacunas contra la COVID y de respiradores. Y lo cierto es que los resultados, se publicó, no han dejado indiferentes. En concreto, el 29,6% o el 30% de la población cree que debe ser prioritario proporcionar vacunas y salvar la vida de las personas más jóvenes. Sin embargo, el 9,6% o el 10% entendía que los mayores debían tener preferencia en su acceso a tratarse de personas más vulnerables. Esto chota con todo lo que se ha mencionado de cifras, de cartas magnas, de constitución, de leyes, de aclimar la salud, etc. Debe ser algo más profundo y responsabilizar al individuo. La economía y las libertades tienen que asegurarnos que vamos a estar preparados para la siguiente pandemia. Perdón, no para la siguiente pandemia, para las mutaciones de esto. Sin economía, no podemos seguir investigando. Todo el proceso de acortamiento, de generación de las vacunas que se han generado, se ha hecho porque había economía. Porque había empresas privadas, apoyadas por fondos monetarios, por bancos centrales, apoyando el desarrollo de esa economía. Por supuesto, la salud, claro, evidentemente. ¿Cómo no vamos a estar a favor de la salud? ¿Cómo hemos hablado de la humanidad que no lo haga? Esa economía va a permitir que sigamos luchando contra la pandemia como esta o las mutaciones de estas que estamos haciendo allá. Al principio, vuelvo al tema de la libertad. Al principio, la pandemia estaban justificadas porque se suponía que el virus iba a infectar al 80% de la población. Claro que sí, apoyamos los confinamientos para intentar controlar el virus. Pero eso se demostró enseguida, por el mes de abril-mayo, que esos datos, pasadas semanas, se demostraron que no eran ciertos. Que las previsiones que se habían dicho que si iba a ascender al 80%, no iban a ser la reducción así. Nosotros apoyamos la salud, pero la salud, como hemos dicho, como han dicho mis compañeros en la infección, sin prohibiciones. Es decir, si hay una normativa que la humanidad, no ningún gobierno, la humanidad que en general ha adoptado, que son mascarillas, distancias de separamiento y un montón de normas más, respetemos las. Y dentro de ahí, eso generará salud, pero por supuesto generará libertad. Porque hablamos de otro tema que se ha mencionado. Los mayores, las personas mayores. ¿Qué pasa con las personas mayores? Es un problema. Las personas mayores mueren solas en la residencia. Las personas mayores no quieren tener más salud o vivir más años. Quieren sus últimos momentos porque no todos están enfermos de COVID. Hay más que enfermedades que no se pueden visitar en los hospitales o en los familiares. Entonces, al final, la postura que nosotros tenemos es economía, economía. Estamos de acuerdo con vosotros, con salud, evidentemente. Para acabar, las palabras de una diputada solta de 37 años. Pablo, pues mejor. Decía, soy jubilado, nadie me necesita. Podéis quedaros en casa, así no propagueis nada. Y no lo queis la atención sanitaria. Nosotros, economía, estamos de acuerdo con vosotros, salud. Pero antes, primamos la atención. Gracias. Gracias. De nuevo. Sí, un cómico. Equipo acuerado, adelante. Buenas tardes. Soy Lázaro Olivares. Me toca responder en esta parte de la discusión de nuestra postura. Primero quiero dar las gracias a todos los participantes, jurado, público o virtual en este primer debate de la segunda edición de Debate de la Internación. La calidad de los argumentos, los reflexiones y datos aportados en esta jornada no hace sino reflejar la complejidad que da respuesta a los que fuera el foro de nuestra fe. Hemos asistido a un intenso debate, un profundo debate en un tema tan actual, tan candente, tan necesario y tan sencillo porque incide sobre aspectos claves de nuestra vida, tanto como individuos y necesidad, como son la salud, la economía y la libertad. La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, decía Bode, don Quijote, nuestro ilustre, universal escritor Miguel de Cervantes. Pero vayamos más allá. Sin economía no habrá sociedad, ni libertad, ni salud. Lo referido a las restricciones a la libertad individual y obviando la batalla política, no existe un consenso en que la limitación de horarios, de comercios, de restaurantes y de bares, por ejemplo, esté resultando todo lo eficaces que el objetivo de estas medidas pretende. Ciertamente, el menor contacto social ayuda a mitigar o a cortar la cadena de contagio, pero a costa de anularnos como sociedad, como individuos libres y estrangular la economía. Además, tampoco existe consenso, como se ha referido mi compañero Pepe, en cuanto a los datos sociológicos y estadísticos aportados por ellos. Pero debemos encontrar un balance a las dos posturas que subyacen en nuestra institución. Pero creemos que cuanto más se extiendan las restricciones, más difícil será sobreponernos y más personas quedarán extinuidas de tejido productivo. Porque al fin y al cabo, es la economía la que nos permite mantener todo este sistema social y sanitario. Y me gustaría aportar algún otro dato de los datos del informe del impacto social de las empresas frente a la COVID de la Fundación SEREX, que dice que el primer valedor a las ayudas sociales y a la investigación viene de la economía privada. Quiero terminar señalando y apelando, como se ha dicho también al principio por mi compañera Rosa, que las medidas siempre serán insuficientes e innecesarias si no logramos que la sociedad y los individuos asumamos una responsabilidad de este ejercicio. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido con este debate. Muchas gracias. 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 Bueno, pues de nuevo enhorabuena chicos. Nos habéis sorprendido gratamente. Yo creo que se ha elevado de alguna forma también la calidad del debate, sobre todo en la parte del consenso. Habéis estado mucho más colaborativo en un equipo con el otro y mucho más atentos a escuchar realmente lo que se está viviendo en el debate, así que enhorabuena. Y seguí en esta línea porque realmente a lo que animamos, ¿vale? Y ahí fenomenal hemos ayudado. Muy brevemente voy a decir alguna cinta de la reforma, lo que pasa directamente a los compañeros de fondo, que vamos ya muy mal de tiempo y después le decimos los resultados y cerramos la sesión. Equipo, equipo a favor, azul omega. La parte, bueno, y esa aplica un poco ambos, ¿vale? Yo creo que es necesario que marquemos el framing, es decir, el cuadro de la pregunta, por así decirlo. Esto nos va a ayudar mucho a no irnos por las ramas. Y también es aplicable al anterior tema. Y pues si yo quiero suscribirme a que voy a hablar del COVID en España, pues lo digo muy bien al principio, ¿vale? Y de esa forma también está marcando como la regla del juego sobre la que se quiere hablar. Yo creo que ese tipo... José Manuel, me falta de tu parte esa de entrada, la presentación, el exorcio. Sí. Después sí que lo dices, ¿no? Porque quizás en nuestra generación nos ha tocado decidir si salvamos a la humanidad. O sea, yo empezaría con el exorcio. Eso te sirve para romper el hielo y para, de alguna forma, pues, captar la nación de la gente. Después del exorcio, podemos ir a la presentación del equipo, que lo que ha hecho muy bien. Esis, que nos ha tocado muy bien. Y también su parte de ella, que bueno, sobre todo, un tono muy tranquilo, muy pausado. Pero, pero que quizás se nota un poco que desde el nuevo momento estaba el de Gailo, lo que tenía delante del portátil. Y eso le quita frescura. Y por otra parte, el tiempo. El tiempo ha sido fundamental. Tienes que estar mucho más atentos al tiempo que se tenga delante. Sobre todo a las señales visuales de tu compañera, que estaba bastante bien avisándote. Eso no deberíamos poder aceptarlo, ¿vale? No deberías de, ya, una forma más seria. Pero, pero bueno, en general, en general, yo creo que sí muy bien. La resultación que te compito en tu, te diría, mira un poco más a cámara, quizás. Es particularmente más difícil también hacerlo online, por supuesto, porque no ves a los ojos de la audiencia ni de altura. Pero en este caso, mira un poco más a cámara y así nos permite más cercanía. Y parece una tontería, pero el fondo, el fondo es muy importante también cuando estás online. Se te veía muy oscuro el fondo. O sea, intenta estar en un sitio más luminoso, quizás. Yo te diría como tipo. Y después, importante también, intenta no meterte en la intervención del equipo contrario tan directamente como has entrado. Porque la gente va a comentar directamente lo de, no sé si era lo de videos o algún comentario que quede un poco rudo el entrar tan seco, ¿sabes? Levantemos la mano, pongamos un comentario por el chat. Pero el turno de la palabra es el de la voz que está hablando. Y es él o ella quien tiene que ceder la palabra para la pregunta. No se puede entrar directamente, ¿vale? Pero en general, me gusta el turno. El turno tranquilo, el turno comunica muy bien. En consenso, lo de la falsa dicotomía. Ha sabido, yo creo que muy bien el camino a la concordia entre los dos equipos. Eso se ha hablado positivamente. De hecho, ha sido el primero que lo ha hecho en el torneo por ahora. Fenomenal, un tono muy tranquilo. Un uso de manos muy directo, abierto. Postura de seguridad también creo que la tienes encontrada, ¿no? Que se utiliza mucho esta postura. Más colaborativo. Te diría, contacto visual. Intenta mirar. Aquí no tenéis que enamorar al jurado. Tenéis que mirar también al equipo monitoreo, vuestros compañeros. Y encima tenemos el extra de la cámara. Pero sobre todo también al jurado. Muchas veces te veía mirando al suelo, mirándote un poco arriba. Que a lo mejor estás concentrado, ¿no? Pero intenta captar también ese contacto visual que va a ganar mucho más fuerte. Y después te diría por tu parte que no haces preguntas en el último minuto. Porque ahí estamos juntos, ¿vale? Quitando eso, creo que tu interacción ha sido brillante y te iba a marcar el ritmo a partir de ahí. Así que enhorabuena. Y conclusión, pues Daniel, muy buena entonación de la voz. Yo creo que tengo una proyección increíble. Mucha sonoridad. Pausa dramática este tiempo después de recursos, ¿no? ¿Cuánto va a dar una vida? Se vuelve al momento utilitarista, contacto visual. Yo creo que aquí lo dominas perfectamente a toda la audiencia. Pero, ¿verdad? Ya hay muchos truquitos también que os diremos otras veces. Pero si la audiencia es más grande, pues se puede, te podría imaginar tener una W a la audiencia. Y así vas abarcando toda la sala. O dividir la audiencia en cuadrantes, por ejemplo, para no dejar a nadie sin mirar. Pero creo que tú lo has hecho fenomenal. Y poco más. Enhorabuena porque lo habéis hecho muy bien. ¿En contra? Rosa, la verdad, me ha encantado tu intervención. Los cinco segundos de silencio ha sido el exordio más brillante que he obtenido hoy, sin duda. A mí me ha encantado. Y el ponerte de pie, ole también. Porque así te vemos cómo te mueves. A mí me ha encantado. La verdad, tu posición claramente en contra. Muy buenos obras, Juan, y la entonación de la voz. Tranquila, con te o tal. O sea, yo creo que las técnicas del debate las dominas perfectamente, te diría. Ya que formalmente lo haces también, atrévete en otro debate a ocupar otro rol. También que tenga un poco más de parte más inventiva, o más de reaccionar y demás, y que son un poquito más difíciles. La instrucción, de verdad, que es lo más fácil. Pero aún así, chapo. O sea, yo creo que lo has clavado. Refutación, Juan. Gracias. Juan, el fondo en blanco, por ejemplo, se te ve muy luminoso, a pesar de estar online. Muy bien. La gestión facial muy comunicativa. El tono de la voz tranquilo. Atento a la sala para recibir las preguntas. Ha sido más distante, prácticamente. Quizás, te diría, quizás demasiado tiempo en analizar la línea argumental del equipo contratual. O sea, en debate clásico, la reputación 1 es más constructiva, tanto te deja con un 75-40% a construir y un 55% a destruir, por así decirlo. Y la reputación 2 es más destructiva, ¿no? Al revés. Pero aquí, como solo tenemos una reputación, intenta nivelarlo. 50-50. Es decir, no solo ataque, sino también pare y, bueno, además de eso, ni línea es, no la lazo. Pero, aun así, han estado muy frescos, muy rápidos en responder al equipo contrario. Eso también te lo valoramos muy gratamente. Consenso. Consenso, Borja. No. Pepe. Perdón. Pepe, sí. Perdón. Aquí te diría, aquí te diría, cuidado también con comentarios del estilo. Ojo, no hablemos de países, no hablemos de datos, hablemos de la humanidad. Porque, sobre todo, un juez de fondo que sea muy factual, tiene números, tiene tal, quizás esa apelación a lo mejor más emocional y tal te puede considerar en contra, ¿vale? De tu argumento. Pero, bueno, aún así lo ha girado muy bien con la responsabilidad del individuo. Uso de brazos muy rico y de manos. Quizás tiendes demasiado a señalar con los dedos y a mover demasiado los dedos. A mí a veces me distraía tanto movimiento. Y está bien cierto movimiento, pero como lo muevas demasiado, al final tu ojo se te va haciendo con la mano y dices, ¿qué me estás diciendo? Aún así, aprovecha esa naturalidad. Es muy de mover los brazos. Hay gente que es voluntaria y que nos atreve a movernos. Tú, con hacerlo con un poco más sentido y más mesurada. Y la evidencia visual me ha parecido también muy bien. O sea, se veía incluso desde aquí. Si nos acercamos un poquito más, lo mejor. Conclusión, Rafa, ¿no? Rafa. Vale, a mí me ha encantado también. Me ha parecido brillante tu exposición, muy buen ponteo de los dedos, el recurso de los pijotes, contacto visual ha estructurado. Quizás un poquito mira más a cámara también. A mí me fallo en un disparo. Son pequeñas cositas, pero bueno, que... Para tener a todo el mundo también. Mira, se está mirando a mí, ¿no? Y tiene mi atención. Tono muy pausado, tranquilo, transmite mucha cerebral, mucha calma. Y yo te diría, a lo mejor, intenta jugar un poquito más con la voz. A veces me parecen muy planas. Pero no con el ritmo de la voz, sino con la modulación. Con la entonación. Con la entonación, especialmente. A lo mejor meterle un poquito más de pasión, un tono más alto en una parte que quieras representar más importante o algo diferente. Pero me ha parecido brillante. Y me caerá que se lo va a dar así. Ahora pasamos a la parte del fondo. De nuevo, enhorabuena. Como ya hemos comentado en el grupo anterior, pues le centramos ahora. Vosotros habéis traído datos y habéis traído cosas concretas más que el grupo anterior. El problema de las cosas concretas es cuando las cosas concretas no son exactamente aquello que significa que son. Por ejemplo, no todos los países nórdicos han optado por la estrategia de Suecia. No, no luego, por ejemplo. Manaus. Se trae como ejemplo de algo que no es. Manaus no hubo política. En Manaus no hubo decisión de salud, economía o libertad. Sencillamente no hubo nada. Creció tal. Y el hecho de las mutaciones es parte de la vida de los virus y es una dinámica que no milita en función de eso. Luego, en algún momento se ha dicho que no se puede evitar contagio o no. Es obvio que el aislamiento corta el contagio radicalmente. Esto es obvio. Hay datos empíricos de ello. Incluso en España. Y de España a partir de enero había menos de 25 porque mil habitantes prácticamente desapareció el contagio. Luego, alguno cuando se pone argumento de cifra, de números. Por ejemplo, el argumento economicista que compara análisis coste, beneficio en dólares de confinar y hacer versus no hacer. Ese argumento hay que citar puentes y esto. Hay que citar puentes y posiblemente también intervalos de conflicto. Los resultados son tan sólidos como sean las bases en las que se basan. Y estos análisis económicos tienen una complejidad de temas de lo que es. Me ha llamado la atención el que en el consenso no se han encontrado puntos prácticos de acuerdo. Cuando el principio que antes me referí de proporcionalidad en las medidas permitiría sin duda encontrar vías de acuerdo más prácticas de las que les ha posicionado. Y nada más, por mi parte, enhorabuena de nuevo. Muchas gracias. Muy bien, pues me toca muy rápidamente. Yo creo que ha sido un debate de gran nivel con mucho equilibrio en cuanto a los dos equipos y también en cuanto a las cuatro secciones. No he visto que haya en ninguna de las cuatro una bajada de nivel importante. Creo que se ha mantenido durante todo el tiempo la introducción. Bueno, en los dos casos, en el caso del equipo a favor, quizás se ha quedado demasiado en la parte general, salvar a la humanidad, que luego, por otra parte, no se ha continuado con el resto de la explicación de las otras secciones. Pero os había encantado, datos muy concretos, con ejemplos de distintos países. Y aunque, como comentaba José Manuel, hay algunos de los datos que nos estaba comentando que no teníamos claro del todo, como la que la variante del coronavirus escapa de nuestras manos. Eso, bueno, está un poco ahí en el aire, ¿no? Como raro que sea así. La reputación en los dos casos creo que sí que se ha intentado hacer una reputación de los argumentos del otro equipo. Pero me ha gustado especialmente la reputación de Juan porque ha contestado prácticamente a todos los argumentos que se habían hecho anteriormente, incluso a algunos de los comentarios que acababan de surgir y que ha tenido la rapidez de contestarlos. Creo que esa rapidez de reacción y de respuesta enriquece mucho el debate, frente a tenerlo ya preparado de antemano lo que va a ser. Consenso, ha habido consenso, ¿no? Y se ha buscado y se ha intentado escuchar las opiniones del otro equipo. Aquí, en este caso, pues me ha gustado mucho la aproximación de Borja, de intentar buscar ese consenso, las dos opciones, ¿no? La economía, la salud por todos los medios. Yo creo que lo has hecho muy bien, ¿no? Y José también, ¿no? Ese consenso, pero bueno, en el caso de Borja... Y luego las conclusiones excelentes en los dos casos. Tanto como Daniel como Lázaro, creo que habéis ido al grano, sintetizando los dos o tres puntos claves, con mesura, también reconociendo la otra parte, ¿no? Pero bueno, sin exagerar, muy bien. Creo que los dos equipos... ...en cuanto al debate y ajustándose a las normas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, procedo rápido con las conclusiones del equipo. Bueno, la introducción, por ejemplo, me ha gustado mucho la del equipo en contra. Me ha parecido un giro interesante que no habíamos visto en el otro debate, como era el argumento de apelar a la responsabilidad individual, que, efectivamente, es uno de los vectores del debate real que hemos tenido en estas sociedades. Y me ha penado no haber visto cómo evolucionaba, ¿no? Cómo se profundizaba en ese argumento. O sea, se ha abandonado y me parecía muy interesante. Luego, ya lo han comentado, la cuestión de que se partió un poco de una premisa falada, englobando a los nórdicos como un conjunto, cuando realmente solo Suecia intentó experimentar a su manera y le salió bastante mal el experimento. El resto de países nórdicos, como Noruega, Dinamarca o Finlandia, ha tenido cifras bastante más exitosas precisamente por no seguir la estrategia de Suecia, además de otros componentes, como que, por ejemplo, la densidad de población de Noruega es mínima, es un país gigantesco y vive muy poca gente, y Dinamarca, por ejemplo, es solo una ciudad, que es Copenhagen. El resto del país vive muy poca gente. Luego también me chirriaba, a pesar de que ha sido una introducción muy buena, apelar a que existen ejemplos de países que han controlado la epidemia para, poco tiempo después, decir que no existen mecanismos de control. Entonces, me gustaba mucho cómo estaba armada y me parecía muy prometedora, pero es cierto que chirriaban algunas de las cuestiones. Luego, la introducción del equipo a favor era interesante y también era prometedora porque se apelaba a la humanidad, pero de nuevo, como ha pasado en el día anterior, me parecía como muy defensiva para realmente el potencial que tenía ese tipo de postura. Luego, por comentar alguna serie de detalles, no sé si ha habido o estaba buscado o ha sido sin querer la confusión de billions por billones. Los billones en castellano son más que miles de millones, son realmente billones. Es cierto que, en inglés, billions son one billion, es mil millones, pero entiendo que la economía estadounidense que tiene, no sé si 13 o 14 billones de verdad de dólares de PIB, pues me resultaba verosímil. Pero, como también han comentado, en las argumentaciones del equipo a favor me faltaban fuentes. Se han citado mucho dato, que creo que es interesante, es enriquecedor, siempre aporta al debate, incluso para mí demás, porque había argumentación que tenía demasiado dato y eso creo que, a veces, un dato mal explicado o mal hilado, creo que traba la argumentación y la comprensión sobre todo, pero me han faltado que hubiese fuentes que, pues según la universidad de no sé qué o según el estudio de tal, dice esto. Se citaba el dato en vacío y eso siempre me pone un poco a la defensiva porque no está demasiado bien avalado. Y, por ejemplo, las dos conclusiones, como ya han dicho, me han parecido muy buenas, quizá de lo mejor del debate tanto en un equipo como en otro. Y el giro del utilitarismo, utilizar la percha del utilitarismo para poner, por decirlo, la guinda de las conclusiones, me ha parecido también fantástica, así que enhorabuena a los dos equipos. Muchas gracias. De luego, muchísimas gracias a los jueces de fondo y a Dani como juez de forma. Gracias a ambos equipos por venir a participar y poner, como se dice, la carne en el asador. Se han dado muchísimo en la subida de nivel. Aprendéis rápido y se ve que el feedback de la primera ronda lo habéis absorbido bastante bien. Dicho esto, de nuevo, la decisión para los jueces ha sido reñida. Había mayor calidad en ambos equipos en cuanto a contenidos y hemos tenido que subrayar o escoger a uno de los equipos. También teniendo en cuenta otro factor, aparte de la calidad del debate y de los contenidos, que era la parte de logística o de seguir las reglas propias de este debate. Dicho esto, damos como equipo ganador de esta primera ronda al equipo de los empoderados con su posición en contra. Y en el papel de mejor orador, felicitamos a Daniel del equipo de E5Mega por su participación a la contribución. Aplausos Podríamos decir que ya toca irnos a casa, pero no ha terminado todo. Antes de las prisas y seguir corriendo y que nadie nos ponga una multa, que tenemos algo conducto, no sé si todo. Vale, fenomenal. Toca descubrir cuál es la pregunta que venís a preparar para el siguiente debate. Todos, todos. Así que voy a mostrarla primero a cámara y ahora mismo os la leo. En el siguiente debate vamos a enfrentar esta cuestión. ¿Es responsabilidad de las grandes tecnológicas controlar la disinformación y fake news o es responsabilidad del gobierno? Lo veremos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!